La civilización cretense o minoica La civilización minoica que se desarrolló en la isla de Creta alrededor del año 2500 a.C. es un capítulo fascinante en la historia antigua. Su nombre proviene de la figura legendaria del rey Minos, que se convirtió en un símbolo de su grandeza. Lo que distinguió a esta civilización fue su próspera actividad comercial, respaldada por una impresionante flota marítima. Esta flota facilitó un activo intercambio con ciudades de Asia Menor y Egipto. Esta red comercial no sólo enriqueció a la civilización minoica, sino que también la conectó con otras culturas influyentes de la época. La ciudad de Gnosos, ubicada en el corazón de Creta, desempeñó un papel fundamental como la capital de esta civilización. Aquí el poder y la autoridad de los gobernantes minoicos se consolidaron, convirtiéndose en el epicentro de su influencia. Los palacios de Gnosos en particular, eran centros administrativos impresionantes que reflejaban la opulencia y la complejidad de la sociedad minoica. Estos palacios servían como residencias reales, pero también como puntos de coordinación para la vida económica y política de la ciudad y las comunidades circundantes. Uno de los aspectos más notables de la civilización minoica fue su avanzada flota marítima. Esta flota marítima permitía el comercio con ciudades lejanas. Esta actividad comercial no sólo brindaba prosperidad económica, sino que también promovía el intercambio cultural. Además, esta red comercial conectaba a Creta con ciudades lejanas como Egipto. Este intercambio cultural y económico fomentaba la influencia mutua entre Creta, Asia Menor y Egipto. En la isla de Creta, la coexistencia de varios reyes gobernando distintas regiones desde palacios fue una característica notable de la civilización minoica. Cada uno de estos palacios no sólo servía como la residencia real del monarca local, sino también como un centro administrativo fundamental, que desempeñaba un papel crucial en la organización de la vida y la economía de la ciudad y las comunidades agrícolas circundantes. Estos impresionantes palacios minoicos fueron construidos en torno al año 2000 a.C. Representaron el cenit de la arquitectura y la planificación urbana de su época. Los más destacados se encontraban en lugares como Knossos, Festos, Maliá y Agiatriada. Cada uno de estos palacios presentaba una disposición similar. Con un diseño que incluía un patio central alrededor del cual se distribuían diferentes edificios y espacios funcionales. En estos complejos palaciegos se alojaban no sólo los reyes y sus cortes, sino que también se encontraban salones de recepción majestuosos. Corredores intrincados que conectaban diferentes partes del palacio. Talleres de artesanos donde se realizaban actividades como la alfarería y la metalurgia. Y almacenes para el almacenamiento de bienes comerciales y productos agrícolas. Además de su función práctica, los palacios minoicos también eran centros culturales y religiosos. En ellos se celebraban ceremonias y rituales importantes. Se han encontrado numerosas obras de arte como frescos que adornaban las paredes. Y esculturas que revelan la creatividad y el arte de esta sociedad antigua. La estructura típica de un palacio minoico era un testimonio asombroso de la planificación arquitectónica y la organización avanzada de la sociedad minoica. Patio central. El corazón del palacio, un amplio patio central, servía como punto focal y lugar de reunión. Viviendas reales. Dentro del palacio se encontraban las residencias de los reyes y sus familias lujosas y cómodas. Salones de recepción majestuosos. Los palacios minoicos contaban con salones de recepción impresionantes. Corredores intrincados. Los complejos palaciegos estaban interconectados por una serie de corredores intrincados. Talleres de artesanos. Los minoicos eran hábiles artesanos y dentro de los palacios se encontraban talleres dedicados a diversas actividades. Almacenes. La economía minoica se basaba en gran medida en el comercio, por lo que los palacios también incluían almacenes. Además de su arquitectura impresionante y su función práctica, los palacios minoicos también tienen un valor histórico y cultural significativo. Debido a la presencia de inscripciones en tablillas de arcilla con una forma primitiva de escritura conocida como lineala. Estas tablillas proporcionan valiosa información sobre la lengua, la administración y la cultura de los minoicos. Aunque su significado exacto todavía es objeto de estudio y debate entre los arqueólogos y lingüistas. Hacia el año 1700 a.C. la civilización minoica había alcanzado su en términos de influencia y desarrollo cultural en la isla de Creta. Durante este periodo, su poderío económico estaba en su punto más alto. Su influencia comercial se extendía a través de las rutas comerciales, conectándolos con otras culturas de la época. Su sofisticada cultura florecía en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, la historia de los minoicos sufrió un trágico revés. Un desastroso terremoto azotó la región, dejando un rastro de destrucción. Este desastre debilitó significativamente su posición en la isla de Creta. Este terremoto tuvo un impacto devastador en la infraestructura de Creta, incluidos sus palacios y ciudades. Palacios derrumbados y ciudades dañadas. Afectó negativamente a la economía y la estabilidad política de la civilización minoica. Aunque la sociedad minoica se esforzó por recuperarse de esta catástrofe. Nunca logró recuperar completamente su antiguo esplendor. Alrededor del año 1400 a.C., otro acontecimiento histórico crucial marcó el destino de la civilización minoica. La llegada de los aqueos, un grupo de invasores micénicos, a Creta. Los micénicos, que provenían de la península griega, tenían una cultura y una lengua distintas. Comenzaron su conquista de la isla, desencadenando un conflicto militar y cultural. Este conflicto marcó el fin de la era minoica. Los micénicos gradualmente se apoderaron de la isla y establecieron su dominio. A pesar de su desaparición como una entidad política independiente, la civilización minoica dejó un legado cultural y arquitectónico perdurable. Un legado que continúa fascinando a arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia hasta el día de hoy. Sus contribuciones a la arquitectura, como los palacios minoicos, siguen siendo objeto de admiración. El arte y la escritura minoica continúan siendo áreas de estudio y aprecio. Su cultura marítima ha dejado una marca indeleble en la historia del mundo antiguo.